Hola a todos, bueno, yo quería mostrar, voy a intentar que sea bastante breve, pero quería mostrar el trabajo de Lacaton Basal, un estudio francés que probablemente ya muchos conozcan, pero me quería centrar en un aspecto bastante particular de su obra, que es la relación de sus proyectos con sus propios registros una vez finalizadas las obras. Para eso quizás me parecía pertinente comenzar con una de las primeras publicaciones que hay de su trabajo en el inicio de los años 2000, su práctica había empezado 10 años antes, a principios de los 90, y 2G es la primera revista de alguna manera de las consideradas del circuito mayor en publicar sus obras, y de alguna manera 2G históricamente se caracterizó por eso, por de alguna manera publicar estudios jóvenes con agendas relevantes. Sin embargo, quería hacer particular hincapié no tanto en la relación de su trabajo con los monográficos, en donde en general las agendas se vuelven un poco más ambiguas entre los intereses editoriales y los formatos de las revistas y los de los propios arquitectos, sino quería hacer una especie de paseo por su sitio web que creo que tiene de interesante que de alguna manera se vuelve como el lugar en donde sus proyectos se muestran de la manera en la que realmente ellos lo desean, sin ningún otro intermediario. Y es interesante cuando uno ya abre su web, de qué manera la información se despliega, pareciera tener como una ausencia total de diseño, no hay ningún artilugio o ningún efecto flash que uno a veces se encuentra en otros sitios web. Esta especie de austeridad se parece más a lo que uno se encuentra cuando hace una búsqueda de imágenes en Google. Y cuando uno va recorriendo sus proyectos, el formato es siempre el mismo, este mosaico de imágenes que despliega una cantidad de información a veces excesiva y abrumadora. Aparecen sin jerarquías todos los documentos que hacen al proyecto. Y sobre todo, en relación a los intereses de este mix, quería detenerme un momento en los registros fotográficos que aparecen, sobre todo estos dos proyectos, que también vienen a cuento por el tema de nuestro curso, que un poco en contraste con los intereses del Estado francés, la Catón Basal viene haciendo hace ya varios años una serie de proyectos, hoy voy a mostrar dos brevemente, pero tienen algunos más y otros en proceso, en donde toman edificios residenciales de los años 50 y 60, que tienen esta apariencia, son como esos edificios bastante altos, pero muy compactos y poco porosos, que también nos suenan a arquitecturas que conocemos en Buenos Aires. Y de nuevo, como en contra de lo que el gobierno francés pretende hacer, que es demolerlos y construir nuevas unidades habitacionales, ellos creen muy fervientemente que conviene adicionarles algunos elementos a esas arquitecturas existentes, para cambiar las cualidades de los espacios interiores y las condiciones de su habitar. Y en relación a eso, es que me interesa de qué manera muestran ese proceso, tanto de la obra como del post, a través de este registro fotográfico excesivo, en donde se ven, por un lado, los interiores existentes, fotos de las obras en curso y de las obras terminadas, y cuando quizás en los dibujos las operaciones se vuelven muy esquemáticas, como muy lineales, quizás literalmente hasta casi como un esquema, en donde lo que interesa es entender muy claramente lo que estaba y lo que se agrega, estas plantas, como decía, que son compactas y que a pesar de tener un perímetro libre, carecen de grandes mantenimientos o expansiones, la propuesta de la Catón Basal es directamente la de cambiar esa relación, como la de agregar unos ambientes que tienen como una condición híbrida entre expansiones abiertas y cerradas, y generar una relación continua entre los interiores y esos exteriores, que es un poco lo que en esta especie de visualización 3D se vuelve evidente. Y si bien la transformación exterior es totalmente radical, de estas especies de grandes monoblocks a estos edificios con esta apariencia contemporánea, en la web aparece este registro continuo de estas operaciones, en donde, por ejemplo, en esta foto a la derecha aparecerían estos cerramientos que ya se demolieron esas paredes existentes para poner estas nuevas carpinterías. Todo esto sucede con la misma gente viviendo en el edificio, eso también es parte de lo radical del proyecto y de la transformación, no hace falta que nadie se mude, todo esto pasa de la pared para afuera, y en poco tiempo esa situación pasa a ser de la izquierda a la de la derecha. Pero definitivamente lo más paradigmático de los registros de la catón basal, y que definitivamente es una de las cuestiones que más influencia viene teniendo en las discusiones de la arquitectura contemporánea, son sus registros del post-obra, cuando el proyecto ya está terminado, pero incluso un poco después, no es el momento en donde se terminó la obra y todavía no hay nada más, sino este momento en donde esos departamentos que llegaban hasta ese límite, que ahora estaría a la izquierda, se extiende y tiene un nuevo espacio, en donde esos objetos toman presencia y protagonismo. Y es interesante porque definitivamente se trata de unos espacios que tienen mucho de impudicia, como son muy distintos a lo que en general uno ve en los registros de arquitectura, de los estudios de siempre, y también incluso en lo despojado de las fotografías, por momentos casi parece más esas fotografías de una inmobiliaria, más que de un registro fotográfico cuidado. Y creo que hay en eso, obviamente estos registros no son ni accidentales, ni sin ningún tipo de interés, sino por el contrario, son absolutamente deliberados, y creo que hay en estos tipos de registros, incluso no solo en lo impúdico de sus ocupaciones, sino también en esta especie de repetición, una clara intención de poner en relación el proyecto con estos registros, de qué manera estos espacios nuevos que se le adosan a viviendas existentes son ocupados de maneras tan disímiles, y al mismo tiempo, algo de lo que la Catón Basal habla mucho, con absoluta libertad, y en eso de alguna manera pareciera ser como que la voluntad del arquitecto por un momento se corre, una vez terminado el proyecto. Los interiores varían constantemente, creo que eso es algo como que uno al ver los registros percibe todo el tiempo, y quizás lo que se mantiene determinado y fijo son esas envolventes que el proyecto define. Para cerrar, quería volver a otra publicación, probablemente, si bien también es una publicación española que ya tiene muchos años, al igual que 2G, siempre se caracterizó por exactamente lo opuesto que decía con 2G, como si 2G se encargaba de esos estudios jóvenes, de publicar esos estudios jóvenes. El Croquis siempre publicó estudios consagrados, y de alguna manera funcionó como una especie de institución editorial en donde ciertas tendencias arquitectónicas se volvieron y se vuelven cánones. Y es muy paradigmático en ese sentido que después de 25 años de carrera de la Catón Basal y ya 15 de aquella 2G, recién en el 2015 tuvieron finalmente su Croquis, en el cual aparece esta agenda independientemente del formato de la revista e incluso estos detalles constructivos que en general caracterizan a la revista, que de hecho es llamativo que no aparecen en la web de la Catón Basal, aparecen solo en el Croquis. Es algo que en general en los proyectos no pareciera tener como demasiado peso, esa voluntad constructiva técnica, toma mucho más peso estas fotos, que en su momento cuando la publicación salió fue absolutamente revelador de qué manera las fotos no aparecían tanto como las de la derecha arriba, esos espacios vacíos, despojados, terminados con los deseos del proyecto, si no aparecían estas fotos ocupadas con total impudicia, pero que se volvían de alguna manera un material arquitectónico. Bueno, eso es todo. Gracias.